Le damos la bienvenida desde el Monacid. Soy Paz Marero, directora de Desarrollo de Capital Humano para IMAG de IMAGIC. Y me acompaña Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, señora Paz. Saludos para todos. Estamos muy contentas de compartir con ustedes buenas noticias. ¿Qué tenemos que decir? Antes de empezar, me gustaría hacer algunas preguntas a modo de pista para poder sacar el resultado. Genial. Vamos a las preguntas entonces. ¿Eres egresado universitario? ¿Estás planeando seguir con tus estudios de posgrado? ¿Posees habilidades para la investigación? ¿Te interesa formarte como investigador en Paraguay? ¿Estás buscando becas de posgrado? Si tu respuesta a estas preguntas anteriores es un sí, es tu oportunidad. Tenemos buenas noticias para vos. Postular a becas de posgrado del Monacid. Y aquí te damos algunas informaciones claves para que te puedas decir. Conacid ha lanzado becas de posgrado para formar investigadores y para que estos estudiantes se dediquen en forma exclusiva a realizar estos posgrados que ha seleccionado Conacid. En este caso, tenemos dos maestrías. La maestría en ingeniería electrónica con énfasis en energías renovables y en ciencia energética, desarrollada por la Universidad del Coro Sur de las Américas, UCS. También está la maestría en ciencias de la computación, que será desarrollada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Para cada maestría tenemos 15 puntos. Es decir, para cada maestría podrán acceder 15 becarios que serán financiados directamente por el Monacid para su dedicación exclusiva a estas maestrías. También tenemos cinco doctorados. ¿Cuáles son? El doctorado en ciencias energomédicas, desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. El doctorado en ingeniería electrónica, con énfasis en electrónica de potencia, que será desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. También está el doctorado en ciencias paramacépticas, que va a ser desarrollada por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y el doctorado en ciencias biomoleculares, por último, tenemos el doctorado de ciencias de la computación, que será desarrollado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Para cada uno de estos programas de doctorado, me conocía asignado diez puntos de becas para cada uno. Así que nos animamos a interiorizarse de cada, las particularidades de cada uno de estos programas de doctorado también. ¿Qué características tienen estos posgrados? Bueno, estos posgrados son muy específicos. Primero, que han pasado por un proceso de evaluación de pares internacionales y luego han sido seleccionados. También, el PONES lo ha habilitado y en algunos casos ya han sido acreditados. Por otro lado, estos programas de posgrados buscan formar investigadores en diferentes áreas, líneas y disciplinas de la ciencia. Y requieren una dedicación exclusiva de 40 horas semanales para la dedicación a estos programas, llegar con éxito al final de cada uno de ellos. Finalmente, todos los postos son financiados por el CONACI. ¿Cuáles son los tipos de becas y los beneficios de ellas? Sí, el CONACI ha contemplado tres tipos de becas. Las becas completas, que cubren los postos académicos y estipendios. También existen las becas de apoyo, que cubren específicamente los estipendios. Y las becas académicas, que cubren los postos académicos. En ese sentido, es importante mencionar que para programas de doctorados hay un tope de 55 millones de guaraníes por cada estudiante y para maestría, hasta 20 millones de guaraníes por estudiante. Estas becas son financiadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco del programa Prociencia, con el apoyo del PONES. También es muy importante recordar el monto mensual del estipendio que CONACI ha designado. Para maestría, los estudiantes, para su dedicación exclusiva, ha asignado un estipendio de 4 millones de guaraníes en forma mensual. Y para el caso de los doctorados, 6 millones de guaraníes. Tenemos algunas condiciones básicas para poder presentar la postulación. La primera es residir en Paraguay, independientemente de que sea paraguayo o extranjero. La otra condición es tener interés en la ciencia y la tecnología. Es realmente tener un interés importante en formarse como investigador y fortalecer sus habilidades investigativas. Además, deberán cumplir con todos los requisitos académicos que establece la IES para cada uno de los posgrados. Existen también restricciones que son muy importantes de tenerlas en cuenta. Por ejemplo, no podrán ser admitidos ni adjudicados a becas aquellas personas que ya cuentan con el mismo grado académico por el cual quieren postular. Además, personas que estén aplicando o sean beneficiarias de otras becas no podrán postular. También los beneficiarios del CONACYP que se encuentren en incumplimiento o inhabilitados están restringidos. La otra restricción es para aquellos servidores públicos vinculados directamente con el CONACYP. Asimismo, con las personas vinculadas directamente al posgrado. Y finalmente, la última restricción es que no podrán postular que hay personas que se encuentren en situación de jubilación. ¿Quieres saber más? Tenemos algunos documentos de la convocatoria que es importante conocer. Sí, esta convocatoria está reglada por una guía de bases y condiciones donde se establecen los requerimientos, los pasos, las etapas, los tipos de documentos. Se vuelve a recordar los requerimientos generales y también las restricciones para postular a estos programas y acceder a estas becas. Así también existe un reglamento de incentivos. Este reglamento empieza a regir una vez que los estudiantes han sido admitidos, adjudicados a las becas y han firmado un contrato con el CONACYP. Y finalmente, cada programa de comprado tiene un proyecto informativo, un brochure, en el cual podrán acceder a información como, por ejemplo, la carga horaria, los días, también las líneas de investigación y también pueden acceder a los contactos, los referentes institucionales que pueden brindarles mayor información. Le estamos compartiendo un código QR donde podrán acceder a este sitio de convocatorias. Al ingresar al link, podrán verificar que se encuentran diferentes convocatorias y deben ingresar a incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales 2023. Habiendo ingresado, podrán visualizar todos los documentos mencionados y también a los brochures con todos los contactos de las instituciones. Etapas de la convocatoria. Esta convocatoria tiene seis etapas. Nos encontramos en la primera etapa, que es la de postulación de los interesados en impulsar maestrías o doctorados para formarse como investigadores. Esta etapa inició el 15 de septiembre. Entonces, es muy importante que se interioricen sobre cada una de las ofertas y requisitos que tienen estos programas. Luego, está la etapa de admisión. En esta etapa, la institución es el espacio donde hace la valoración curricular de la documentación que han presentado en la etapa de postulación y también hay otro tipo de valoraciones como exámenes, entrevistas que hace cada institución. Recordar que el cierre de la convocatoria es el 15 de octubre, así que no hay que perder tiempo. ¿Cómo puedo postular? La postulación será a través del sistema de instrumentos del CONACYP, SPI, donde podrán acceder a todos los posgrados que están disponibles. Aquí es muy importante identificar que cada compito que ustedes están viendo y que Erika le está señalando pertenece a cada programa que ya les han presentado. Previamente, ustedes tienen que seleccionar y tienen que revisar e interiorizarse de cada uno de los programas y poder escoger aquel que reúna el perfil y estén más interesados. En cada postulación, ustedes van a acceder y aquí pueden tener nuevamente toda la información detallada y requerida por ese programa. Nos gustaría compartirles cómo visualizar o cómo iniciar sesión en el SPI. Si ya tienen una cuenta, podrán iniciar sesión directamente. Si no la tienen, podrán registrarse según el tutorial de registro del SPI. Así también es necesaria la carga del CBPI. Y esto se puede realizar con la misma contraseña y usuario del SPI. En este sentido, les pedimos que se tomen el tiempo para cargar tanto el SPI como el CBPI, que es el CD formalizado que tiene el CONACY y que pide a todos los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos. ¿Por qué es importante cargar y tomarse un tiempo para cargar el CBPI y el SPI? Porque justamente son los elementos, la información que las unidades académicas que el CONACY tendrá en cuenta para valorar si ese participante es merecedor o no de la admisión y de la adjudicación de las letras. Más detalles sobre el formulario de postulación. Está dividido en ocho secciones. En la primera tendrán una sección declarativa. Podrán elegir luego el tipo de beca al cual desean postular. También podrán cargar sus datos personales, profesionales, socioeconómicos, si han tenido alguna vinculación anterior con el CONACYT y la documentación requerida por la institución del posgrado al cual están postulando. Una vez que carguen todos los documentos, podrán presionar el botón finalizar y todos los datos se guardan automáticamente. Entonces es importante recordar que el proceso de postulación en línea lo pueden hacer también en partes. Pueden iniciar, interiorizarse de la información que le es requerida, empezar a cargar, así como ya les comentaba, el que va guardando automáticamente, pueden regresar otro día, en otro momento y seguir cargando. Es decir, solo hasta el momento en que no le den finalizar, pueden seguir cargando y actualizando la documentación que les es requerida. Tenemos algunas recomendaciones importantes. Sí, es muy importante. Primero, cuando uno postula el SPI, el SPI les genera un código. Este es el código que el sistema les ha asignado y con el cual van a recorrer a lo largo de todas las etapas que les hemos mostrado. Una vez que ustedes, por ejemplo, terminaron de cargar o aún necesitan cargar, tienen que regresar al SPI e ingresar a la tarea o a la pestaña en el SPI que se llama tarea y allí van a volver a encontrar su código. Es importante que recuerden que tiene letras y números el código. Entonces, que recuerden que pueden volver a ingresar aquí para volver a cargar, actualizar la información. Les pedimos, como no les damos, una recomendación de que puedan chequear la documentación básica y específica que les ha sido solicitada y que ustedes efectivamente lo hayan cargado, que esté elegible para que realmente se pueda realizar una valoración, una buena valoración del perfil de los postulantes. No olvidar que la fecha y hora de cierre es importante recordar porque luego de que cierre la postulación ya no podrán finalizar la tarea. ¿Qué sucede cuando finalizo la tarea? Bueno, cuando finalizas la tarea, esa tarea le llega a la institución, al responsable de la institución que va a realizar la adquisición. Por eso es muy importante, como les recordaba Erika, que puedan hacerlo en tiempo y en forma. Si ustedes terminan antes del periodo, incluso tienen la posibilidad de que la institución les pueda devolver para ajustes y, de vuelta a recordar, siempre la finalización, aunque haya sido para ajustes, debe ser finalizada antes del día y la hora que es establecida. Una vez que la institución reciba tu postulación, inicia el proceso de valoración y admisión por un comité que es conformado por la institución. Y aquí es muy importante esta valoración que se tenga ya que aquellos estudiantes que son admitidos son los que serían de alguna manera valorados por el CONACY para que accedan a las fechas. ¿Tenemos alguna cosa más que agregar? Yo creo que hasta aquí hemos llegado, hemos hecho un repaso rápido sobre el proceso de postulación y nos animamos a que postulen. Animate a postular y aquí tenés toda la información en el código QR y también te ofrecemos un correo electrónico en el cual nos podés dar o consultar las dudas que tengas sobre este proceso. Discriminos a vidas nacionales arroba donací punto o punto pique.